¡Ahhh! Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa te lo ruego venena ¡Gracias!